Quiero hoy tomar un tema que para su hermano Nason resulta de suma importancia que aunque lo he hablado en muchas ocasiones o en algunas ocasiones hoy hermanos no quiero que sea menos la oportunidad de que yo pueda hermanos volverte a aconsejar Iglesia del Señor acerca de la identidad que tiene el pueblo de Dios ¿Cuál será nuestro tema de esta mañana? La identidad del pueblo de Dios eso que nos permite a nosotros identificarnos y sentirnos orgullosos de decir que somos hijos de Dios hoy por eso hermanos vuelvo a recalcar y a repetir mi corazón rebosa de alegría por ver la bondad de Dios manifiesta en medio de su Iglesia porque como lo dije hermanos la semana pasada en la ciudad de Seattle, Washington nosotros no éramos pueblo de Dios y Él nos hizo su pueblo nosotros perdón nos hizo sus hijos nosotros no éramos noción santa y Él nos constituyó en tal no éramos real sacerdocio y nos hizo sacerdotes de Dios por lo tanto puedo exclamar con alegría las palabras del Rey David lo que Dios ha hecho con nosotros no ha hecho así con ninguna otra de las naciones pues tanto amor no había su hermano Nason conocido hermanos de Oregon lo que el Señor ha hecho con nosotros no lo podemos callar no podemos ignorarlo porque esta obra no se hizo en un rincón esta obra es manifiesta al mundo y a las gentes antes de traer un consejo hermanos que venga a edificar vuestras almas no solamente a ti hermanos de Oregon sino a toda la Iglesia Universal quisiera hacer algunas afirmaciones que servirán para el desarrollo de nuestra plática de nuestro tema que el Señor hermanos ha puesto en mi corazón para toda la Iglesia Universal porque el consejo y la recordación de la palabra la enseñanza que Dios pone en mis labios día a día viene para edificar no solamente a la Iglesia donde su hermano se va presentando sino que va edificando a la Iglesia Universal y aún al mundo entero porque digo al mundo entero porque a su hermano se le ha dicho y se le ha notificado de muchas personas que hermanos al estar siguiéndonos y al estar hermanos conectadas vía internet a nuestras explicaciones se han acercado a la Iglesia del Señor no habían pasado todavía cuatro o cinco días allá en aquel lugar de San Bernardino en el gran Helen de nuestra Santa Cena cuando llegaron unos hermanos a tocar una puerta hermanos a un hogar por alguna razón sintieron el deseo de ir a hablar a aquella casa y al tocar hermanos salieron unas personas y con un hermanos carácter pues no grosero hermanos pero si un poquito directo señores venimos a hablarles de la palabra de nuestro Dios si ustedes tuvieran un tiempo discúlpenme señores no tenemos tiempo para eso nosotros estamos esperando que la verdadera Iglesia de Cristo ven a este lugar a tocar nuestras puertas así es que porque nosotros ya la conocemos así es que no podemos nosotros darles a ustedes el tiempo y que nos lo quiten porque nosotros ya hemos identificado a la Iglesia del Señor señores pues déjenos darles testimonio no señores no podemos discúlpenos pero nosotros acabamos de ver una reunión hermosa una reunión grandiosa donde un apóstol de Jesucristo se levantó presentó un pan presentó un vino y se celebró la muerte del Señor y ahí nosotros nos hincamos y le dije a mi esposo hay que hincarnos para que Dios si esta Iglesia es de Dios mande a sus ángeles para que nos vengan a traer la palabra de Dios a nuestros hogares y los hermanos le contestaban hermanos nosotros venimos de parte del apóstol de Jesucristo ustedes son de la luz del mundo nosotros somos de la Iglesia la Iglesia del Dios vivo ustedes fueron los que se reunieron en el clenclen si nosotros somos y se abrazaban aquel matrimonio que rápido Dios nos escuchó por eso dije no solamente viene la palabra hermanos hacer para vosotros que ya os habéis convertido sabes que ese aparato ese medio de comunicación de la Internet hoy nos está ayudando en grande manera más tardan las personas en mandar cartas de que están escuchando la palabra de Dios en mandar obreros a aquellas nuevas naciones donde se están conquistando almas que tienen sed necesidad almas que han oído que hay un pueblo entre todos estos pueblos muy diferente con doctrina muy diferente y que ahora se siguen agregando a todos ustedes Iglesia del Señor y a todos los que nos ven y nos sintonizan y nos siguen este es el consejo esta es la enseñanza que el Espíritu de Dios a través de su hermano Nazón viene a traer para seguir reforzando la fe y el conocimiento de Dios en nuestra alma lo que el Señor hermanos de Oregon ha hecho con nosotros no lo podemos nosotros callar no podemos ignorarlo porque esta obra hermanos vuelvo a repetir no se hizo a escondidas esta obra fue manifiesta al mundo entero entonces hermanos menciono estas afirmaciones para empezar mi explicación en el nombre de Cristo Jesús en primer lugar hermanos quiero aclarar y volver a dar testimonio que Dios me ha levantado como apóstol de Jesucristo para estar al frente para estar al frente de un grande pueblo si hermano la iglesia sobre la cual el Señor me ha puesto es muy grande muy hermosa es un pueblo muy numeroso en segundo lugar hermanos me hizo una promesa una promesa que yo he repetido en sin número de ocasiones cuando él habló a su hermano y me dijo si hoy ves este pueblo grande yo lo he de multiplicar aún más y en tercer lugar considero que es un deber sagrado y una enorme responsabilidad para su hermano nación que ese crecimiento que Dios nos ha dado y que estamos seguros seguirá dando el Señor a un mayor crecimiento no sólo sea en cantidad de miembros sino también en la calidad de fe en cada uno de nosotros es decir que dicho crecimiento sea firme que no sólo nos alegremos de ser muchos sino que me ha enviado el Señor a preparar un pueblo propio celoso de buenas que cosa celoso de buenas obras antier hermanos el día viernes nos llevaba el hermano con Atán con los hermanos de Kenvi a un paseo nos llevó hermanos a comer ahí al campo aquí cerquita hermanos y estando hermanos comiendo observábamos unos árboles hermanos grandísimos hermanos y como cuántos metros tendrá este árbol unos decían 50 60 70 hasta 80 metros crecen estos árboles unos son pinos otros son cedros y los hermanos mire varón de Dios que árboles tan grandes su tronco tan grueso y mire todos derechitos como han crecido como han crecido viene la lluvia y no les hace absolutamente nada vienen los vientos y no les hacen absolutamente nada vienen los hermanos terremotos y ahí queda hermanos ese árbol parado hermanos este duro en algunos lugares en la montaña cuando se desvanecen esas avalanchas que les dicen pues son miles de toneladas de nieve y pasan hermanos por las arboledas ahí queda el árbol porque no solamente hermanos es ese tronco de 50 60 70 metros que estamos viendo del piso hacia arriba hacia el cielo sino que aparte hermanos aquel árbol ha hecho raíz y aquella raíz hermanos es un hermanos tronco aún más ancho que el que nosotros estamos viendo hermanos a la vista y está debajo de la tierra y aquel tronco que se va fortaleciendo conforme pasan también los años va también echando otros brazos que se van hermanos extendiendo en busca de agua así es que hermanos no solamente es el tronco principal de la raíz sino todos aquellos brazos que están bien adheridos y bien agarrados en la tierra que al grado que cuando viene hermanos las este tormenta los huracanes o los este avalanchas aquel árbol hermanos queda tieso inmóvil porque si nada más fuera lo de enfrente lo de arriba perdón como las palmeras que tienen muy poca raíz rápido hermanos rápido se caerían y observando aquellos árboles yo me ponía a pensar que bonito así quiere el señor que sea la fe de nosotros la iglesia perdón el mundo ve en nosotros conductas actitudes comportamientos ve en ti hermano un orgullo de decir eres de la iglesia la luz del mundo pero yo no quiero que solamente vean lo de afuera yo quiero que también sepan que dentro de ti hay una hermosa raíz que manifiesta hermanos lo que tú eres por fuera y que esa raíz está bien arraigada bien agarrada hermanos en Cristo Jesús al grado que cuando ellos digan y porque señorita tú no eres como las del mundo joven porque tú no eres libertino porque no sientes el llamado como todos los jóvenes de hacerlo malo porque mi raíz el cual es Cristo es grande es fuerte es poderoso cuando viene el viento del mundo y cuando viene la lluvia del mundo a querer mover el tronco esa raíz que es Cristo me sostiene bien agarrado y no permite que yo me voltee o me quiebre o me vayas de un lado para otro así su hermano hermanos desea que hoy en este día vosotros vayamos comprendiendo lo que Dios quiere de cada uno de vosotros entonces quiero hablar sobre una de las responsabilidades hermanos del apostolado ah perdón decía yo verdad es un deber sagrado y una enorme responsabilidad que su hermano Nazón tiene que ese crecimiento de Dios hermanos que Dios ha dado y que estamos seguros seguirá el Señor manifestando y haciendo que la Grecia siga creciendo no solamente sea en cantidad sino en calidad que dicho crecimiento sea firme que no solo nos alegremos de ser muchos sino que entendamos que si Dios me ha enviado me ha enviado para preparar un pueblo propio celoso y de buenas obras así es que esta es la responsabilidad de su hermano Nazón como apóstol de Jesucristo puesto por Dios al frente de la iglesia de Cristo para formar a Cristo en vosotros es decir que los rasgos y la figura de Cristo sea se forme en vosotros pues esa debe de ser nuestra verdadera identidad la palabra que el mundo dice son cristianos menciona hermanos que somos descendientes o creyentes de Cristo yo lo he mencionado un poquito más hermanos firme y he dicho no no somos cristianos porque ya ahora todo mundo se hace llamar cristiano somos de Cristo porque el cristianismo que lleva el mundo no es el que llevamos nosotros y yo quiero decir somos de Cristo porque las obras porque la vida porque la conducta que Cristo llevó aquí en el mundo cuando el vino es la que nosotros estamos tratando de imitar día con día no el cristianismo a modo que me dice a mi pues yo voy a la iglesia cuando yo pueda yo voy al templo cuando tenga tiempo yo me ocupo de mis obligaciones espirituales cuando el trabajo me lo permita sino que el verdadero hijo de Dios el verdadero hijo de Cristo el que es de Cristo sigue las mismas pisadas que el Señor no establece otra vez repito sus reglas sino que se sujeta eso es ser de Cristo ser de Cristo no es hacer lo que yo quiera en el tiempo que yo quiera y servir a Cristo como yo lo quiera ser de Cristo es decir en mi aquí Señor para hacer para hacer tu voluntad barro barro en tus manos somos y no para decirte porque me hiciste o hazme de esta forma sino para que tú me hagas a tu manera pues para eso venimos a la iglesia del Señor para que el haga de nosotros lo que el quiera y como el quiera entonces esa debe de ser nuestra identidad la identidad de la iglesia permite que las personas vean a Cristo a través de nosotros esa identidad logra que el rostro de Cristo se forme en este tiempo por medio de vuestras acciones en medio de una generación perversa allá hermanos le decían a Jonás en Jonás capítulo 1 versículo 8 y 9 entonces le dijeron ellos declaranos ahora porque nos ha venido este mal que oficio tienes y de donde vienes cual es tu tierra y de que pueblo eres sabían ellos que hermanos aquellos males que le estaba paseando aquella ciudad ciudad perdón había venido por castigo de Dios cuando llega Jonás hermanos ellos empiezan a reconocer que por él aquellos males que cosa le habían sobrevenido y empiezan a pedirle que se identifique que que cosa hermanos no la identificación humana yo me dedico a este oficio yo soy pescador yo soy carpintero yo no a cual identidad se estaban refiriendo a ver lo que nos está pasando es algo sobrehumano lo que está sucediendo no es algo común que suceda este en el mundo quien eres de donde vienes que oficio tienes y de donde vienes de cual tierra y de que pueblo eres y que bonito hermanos Jonás cuando él responde hermanos con estas palabras soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra sentía vergüenza Jonás de identificarse como tal hermanos al contrario para él hermanos era un orgullo aunque al principio su carne hermanos se resistía a cumplir con la voluntad de Dios terminó entendiendo no tengo opción si fui elegido por Dios desde antes de la fundación de este mundo Dios va a hacer que yo cumpla su querer así es que vamos nosotros a poner resistencia a la voluntad de Dios o vas a renegar joven o señorita en decir y yo no quería yo para que nací en la iglesia si yo no quería ser de la iglesia hemos de renegar del amor del cuidado de la elección que Dios hizo de vosotros desde antes de la fundación del mundo en ninguna manera todo lo contrario con gratitud hemos de agradecerle si señor mi carne quiere hacer lo humano mi carne quiere hacer lo que hacen los demás jóvenes pero tú me apartaste desde antes de la fundación de este mundo para mostrar tu poder en mí y a través de mi vida y a través de mis actos y a través de mis hechos dar testimonio que tú eres un verdadero Dios vivo no voy a renegar no voy a decir que yo no quería al contrario voy a entender cuál es tu voluntad y sabiamente la cumpliré porque sé que es para bien de mi alma pero el joven se divierte no es cierto platicábamos ayer con los ministros y pues caminando hermanos por un sendero muy hermoso que su hermano se quedó admirado caminábamos y tomábamos unos espacios de descanso y en aquellos espacios volteamos a los alrededores veíamos aquellos árboles tan hermosos el arroyo que pasaba hermanos con aquellas aguas con aquellas aguas cristalinas aquellas cascadas miren que hermoso cuantas cosas tan hermosas nuestro Dios este formó y venía su hermano hermano recordando aquellas bendiciones que Dios nos ha dado cada uno de ellos cumple un objetivo de Dios también ellos dan testimonio del poder de Dios también ellos dan testimonio de la gloria de Dios yo le decía cuantos hombres han querido renegar de ese Dios y por allá sale uno y dice sacamos una copia de una borreguita y de las células que tomamos de un animal sacamos las células o el ADN y pudimos crear otro animal y ahí están jugando a ser dioses no no están creando les dije a los hermanos no están creando un ser están tomando de lo que ya existe de lo que ya es de lo que Dios ya formó están tomando para ser otro ser se olvidan que el hombre de sus inicios tiene esa capacidad que desde el primer momento en que Dios creó a la mujer de la costilla del hombre el primer mandato que les dijo fue multiplíquense así es que tenemos la facultad de parte de Dios de al juntar que al juntarnos hombre con mujer podemos procrear y dar vida a otros seres hermanos que nos viene a presumir la falsamente llamada ciencia que ellos sacaron un borreguito de otro borreguito cuando la hermana dice Señor yo vengo dando luz a mis hijos desde que yo me uní con mi esposo la diferencia es que yo si reconozco que lo que Dios me permitió y me facultó de poder ser madre es porque Él lo ordenó no me ensobervezco en decir miren cuando yo quiera voy a tener un niño o una hija o un hijo y me meto con un hombre ya ven ya quise tener un hijo y allá está la mujer ensobervecida porque yo quiero no en la iglesia sabemos reconocer digo ahí está lo que Dios hizo de la nada miren los campos miren los árboles miren aquel aquel mar que estaba revuelto con el cielo y los mares y la tierra estaban revueltos cuando Dios formó este núcleo hermanos y empezó el Señor a darle forma de la nada de lo que no era no no tomó de células ni tomó ADN de otros planetas o células o bacterias de otros no con su sola voz empezó Dios que cosa empezó Dios a formar el día que el hombre me diga de la nada yo formé algo entonces no diré que son dioses entonces sabré que llegó el momento que Dios le dio espíritu a aquella bestia para que hablara y para que se moviera y para que siguiera engañando a la humanidad pero no me hará ni aún eso que yo me volteé de hacer la voluntad de Dios sino todo lo contrario hermanos siempre he de reconocer que esta es hermanos la obra de Dios así también nosotros en esa obra que Dios ha hecho en nosotros y por medio de nosotros de hermanos a través de su enseñanza y de su doctrina dar testimonio del amor de las obras que Dios quiere que practiquemos y que nos hacen identificables para el mundo entero antes preguntaban y nos decían porque no fumas porque no tomas porque no andas en libertinajes porque no te vistes deshonestamente y teníamos que contestar porque nosotros pertenecemos a una iglesia pertenecemos a la iglesia la luz del mundo dije lo decíamos antes porque ahora cuando el mundo nos ve y nos dice no tomas no bebes ah eres de la iglesia la luz del mundo verdad ya nos identifica ya saben que en la iglesia de Dios hay principios valores doctrina enseñanza que no nos permite practicar cosas que aunque ellos dicen que son normales para Dios son abominaciones porque hay algo que nos identifica que es hermanos nuestras obras nuestros hechos porque el hermano dice no yo no soy un cristiano más yo soy de Cristo mi testimonio mi vida mi conducta es la que va a dar testimonio y porque vives así porque soy de Cristo ah a ustedes no les dejan hacer nada ustedes son la iglesia que no disfrutan del mundo les decía a los hermanos el día de antier miren ya estoy disfrutando de este mundo hace unos años vine el hermano Santiago nos atendió hermanos a esa misma cascada vine con mi sobrino que hoy también no me acompaña dos de mis hijos estaban pequeños hoy no me metí a la cascada porque estaba el clima un poquito fresco la vez pasada así nos metimos a nadar hermanos en la cascada digo miren si alguien disfruta de este mundo somos nosotros vamos al campo vamos a los lagos vamos a las playas vamos ah pero a ver fuma este marihuana toma y emborráchate espérense eso no es del mundo eso lo hizo el hombre eso es producto de que cosa producto de la maldad de los hombres que buscan como que cosa corromper lo perfecto que hizo lo perfecto que hizo Dios pero de este mundo perfecto que Dios creó la iglesia somos los primeros que podemos decir si hay alguien que lo disfruta somos nosotros para poder decir que soy libre tengo que ser esclavo de un hombre soberbio de una mujer necia que me quiere obligar a tomar a fumar o a practicar actos vergonzosos y caer en esclavitud de esa persona para demostrarle a esa persona que soy libre eso no es ser libre eso es sujetarme y esclavizarme al deseo de una persona que por su soberbia que por su necedad quiere obligarme a practicar para comprobar esa persona que realmente soy libre pues fíjate que no te hago caso y en no y en no hacerte caso te estoy demostrando lo libre que soy la decisión es mía el libre albedrío Dios me lo entregó para que yo pueda decidir y ahora que Dios me ha abarcado en su gracia yo decido servir a Dios todos los días de mi vida con toda mi mente con todo mi corazón con todas mis fuerzas y sobre todas y sobre todas las cosas así es que como aquel hombre también nosotros nos hemos identificar no diremos somos hebreos y tememos a Jehová diremos yo soy de Cristo y temo al único Dios verdadero no un temor de miedo espantoso no un temor reverente porque a nuestro Dios hermanos no le tenemos ese miedo de espanto no a nuestro Dios le tenemos un temor reverencial si hermanos porque nuestro Dios a nosotros no nos ha demostrado su enojo a nosotros no nos ha demostrado su ira a nosotros no nos ha demostrado su poder en contra todo lo contrario a nosotros nos ha demostrado su amor a nosotros nos ha demostrado su misericordia a nosotros día a día nos demuestra su bondad y eso hace que tengamos un temor que cosa reverente hacia Él así que hablar de la identidad del pueblo de Dios es de suma importancia hermanos para su hermano Nazón porque representa la perseverancia el crecimiento el desarrollo y el futuro de la iglesia del Señor cuando el hermano tiene firme y presente su identidad no importa a donde vaya o con quien se encuentre o en que circunstancias se halle ese hermano no olvida que se identifica con Cristo con su apóstol y con todos los santos de la iglesia esa identidad le mueve e incita a dar testimonio de la obra de Dios de la misma forma que lo hizo el Señor Jesús comparte su testimonio comunica su creencia no está tranquilo hasta que Dios le permite anunciar que ahí en medio de esa sociedad se encuentra un hijo de Dios en cambio un pueblo o una generación sin identidad olvidan que pasa con un pueblo que no tiene identidad se olvidan rápidamente quien son de donde son cuáles son sus raíces cuál es su origen cuáles son sus objetivos una generación que olvida su identidad o que no se identifica con los siervos de Dios vuelve la espalda a Dios y a sus enviados como lo sucedió hermanos allá en aquel tiempo de Israel y lo menciona jueces capítulo 2 versículo 10 ayúdenme hermanos si alguien lo tiene jueces 2 10 dice así para la honra y la gloria de Cristo Jesús jueces 2 10 y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel para la gloria del Señor se levantó otra que otra generación que no que cosa hermanos porque hermanos aquella generación no conoció a Jehová porque no se le dio testimonio porque no se le transmitió porque no se le enseñó porque se les dejó vivir libremente a las este tradiciones a las costumbres al tipo de vida que se vivían en aquellas naciones en aquellos pueblos y aquella generación que conocía Jehová hermanos todas se reunieron con sus padres y la que siguió dice la palabra de Dios no que cosa y la que se levantó después de aquella generación que entró hermanos a aquellas tierras y que hermanos este dice no conoció a Jehová ni la obra que había hecho por Israel y no habló solamente de la juventud y de las nuevas generaciones sino de la iglesia en general a quienes exhorto a mantener hermanos esta hermosa identidad que tenemos como pueblo de Dios pues la identidad es como las raíces del cristiano como lo dije hace un momento nos permiten estar firmes y cimentados en la roca perfecta la cual es nuestro Señor Jesucristo cual es entonces nuestro deber como padres por nuestros hijos hablarles el mandamiento de Dios es este tendrás esta ley en tu casa este libro buscarás sacar una copia del mismo para que lo leas en tu casa lo leas a tus hijos cuando te levantes cuando te duermas cuando vayas de camino en todo momento para que era la lectura de aquel libro hermanos para que hermanos y viene y viene un mandamiento de parte de Dios lo leerás de generación que quería Dios hermanos que se perdiera hermanos aquella aquellas obras que Dios había hecho a Israel se perdiera en la siguiente generación esto hizo Dios con mis padres pero ya el nieto ya no debe de conocer aquello se debe de olvidar el bisnieto pues con mayor razón no Dios quería lo leerás de generación perpetuamente queda establecido la lectura de este libro sabes a que nos ayuda a leer este libro si hermanos aunque era un mandamiento material imagínate ahora lo espiritual no no lo estoy diciendo porque quiero que leas la ley hay otra ley más fuerte que Dios escribió no en tablas hermanos de piedra que Dios escribió en nuestro corazón esta ley es la doctrina de Jesucristo la cual la cual ha venido hermanos a nuestro conocimiento y hace y nos ayuda a que nuestra conciencia sea movida a que nosotros hagamos el bien y hagamos buenas obras así es que esta obra o esta o esta ley que Cristo escribió en nuestro corazón que tenemos que hacer con esta ley no escrita en tablas de roca escritas en donde dijo su hermano Nason en el corazón que tenemos que hacer con esta ley es enseñanza es palabra de Dios es palabra que día a día a través de los hermanos que llevan las oraciones el Espíritu de Dios nos está recordando yo como padre que tengo que hacer llevar a mi hijo al templo para que oiga la oración ándale vayas a la iglesia allá va a escuchar la palabra de Dios si hermanos no la educación tú sabes que empieza en el hogar mi hijo en primer lugar tiene que ver un ejemplo como yo lo vi de Cristo si hermanos eso se llama eso significa identidad si hermanos identificarnos con quien y tú porque eres abogado porque mi papá era abogado y tú porque eres carpintero porque mi papá ah pues con razón porque hay rasgos hay actitudes hay conductas que se van que cosa heredando como una identidad de padre a hijo y así sucesivamente así es que decir nosotros que nosotros existe esa ley que Dios que Cristo escribió en nuestro corazón que es su doctrina que es su palabra es para que yo me alegre sí pero que más aquí le tengo que compartir en primer lugar yo te dije en Seattle Washington que es una responsabilidad buscar ya al amigo al patrón al empleado al familiar al vecino que a veces nos da vergüenza porque decimos es que no son de la iglesia no lo son porque no les has dado testimonio pero cuantos de ellos ya estuvieran entre nosotros si no sintieras vergüenza de ser miembro de la iglesia y con orgullo ya les hubieras dado testimonio yo recuerdo que una de las iglesias no lo digo por mal ni porque quiero ofender a nadie sino como una como un testimonio que nos va a servir para edificación de nuestra alma llegaba una hermana y me decía hermano le traigo a mi hija mi hija quiere ir a la fiesta del cuando se graduan los muchachos no se como le llaman del prom y quiere ir a mi hija a la fiesta del prom dice que no va a bailar dice que ella no va a hacer lo que hacen los gentiles yo le digo que lo que usted diga hermano Nazón lo que usted le diga a mi hija es lo que vamos a hacer espérense hermanos yo le puedo decir a su hija que vaya al baile yo le puedo decir a su hija que baile que tome y usted me va a obedecer hay una ley que el señor nos ayuda a comprender hasta donde está el límite de la obediencia mujeres dice obedecer a vuestros maridos en el señor quiere decir que para la obediencia hay un límite no nada más de la mujer también del hombre del joven de la señorita del niño hay una límite en esa obediencia o hay que ser obediente ciegamente lo que nos diga el ministro es lo que vamos a hacer hay un límite hermanos cual es el límite la enseñanza del señor la disciplina de cristo la doctrina de nuestro maestro ese es el límite que nos permite a nosotros saber lo que está bien y lo que está mal hecho yo recuerdo que yo lo hice así porque quise que la hermana entendiera razonara no porque le estaba dando permiso a ver hermana su hija quiere ir a ese baile y yo la voy a dejar ir usted me dice que su hija no va a bailar que su hija no va a tomar que su hija no va a participar del libertinaje que participan en aquel baile si es cierto mi hija si hermano yo le prometo que no voy a hacer nada de eso oye mi hija ponte a pensar vas a ir a un lugar donde todas las personas que van a estar ahí van a estar en ese libertinaje te van a estar invitando te van a estar forzando en cierta forma y no forzando de una forma mala pero si como amigos ándale y vente y ajaloncitos y empujoncitos y vente a bailar pero tú no lo vas a hacer no hermano yo le prometo que no lo voy a hacer mi hija para que vas a ir a una fiesta donde te vas a aburrir vas a estar sentadita en una esquinita y mientras todos en su libertinaje y tomando y emborrachándose y gritando cosas malas y bailando y tú allá sentadita solita pues mejor vente a la iglesia aquí están tus amigas aquí puedes jugar con ellas aquí puedes convivir con ellas y de irte allá donde vas a estar siendo vituperada se van a estar riendo de ti porque no vas a participar en su mismo desenfreno pues mejor no vayas y luego ya hablé con la hermana a ver hermana usted viene y le dice a su hija lo que el encargado te diga y usted no ha comprendido la doctrina no si hermano pero yo por eso le dije que lo que usted me diga no, no lo que yo diga usted como madre no sabe lo que es la voluntad de Dios o si hermano yo sé que es malo y porque usted como madre no le ha enseñado a su hija porque es malo porque viene y quiere lavarse las manos con una decisión del encargado si el encargado en algún momento desapercibido hubiese permitido a su hija ir creyendo que no es verdad porque el que va a esos lugares no va para no hacer lo que está haciendo va precisamente para eso es lo que atrae al joven a la señorita de este tipo de fiestas el libertinaje en que se desenvuelven aquellas fiestas te fijas que rápido podemos nosotros hacer que nuestros hijos pierdan esa identidad esta jovencita sabía cuál era la voluntad de Dios tan no sabía que ella todavía iba con su hermano o sea con el encargado con una esperanza que el encargado al ver sus deseos y sus ganas de ir a aquel baile la iba a dar que cosa imagínate tú hermanos hasta donde ella ignoraba su identidad hermanos espiritual si esa jovencita estaba en el coro esa jovencita iba diario a la oración que pasó entonces pues que no yo era la palabra de Dios no no la oía bueno la oía pero no la escuchaba no la comprendía no la entendía y ahí hermanos quien toma esa responsabilidad lo digo no en una forma de broma hermanos porque no quiero yo prestarme a esto pero lo digo en un recuerdo que era verdad hermanos yo recuerdo todavía de niños y aquí están hermanos que son más o menos de mi edad algunos de ustedes que vienen de México mira nuestros padres nos mandaban al servicio y parece broma pero no así era hermanos nos decían que apuntáramos el nombre del que llevara el servicio los cantos que se pedían el salmo que leía en la consagración quien pasaba a dar el salmo quien pasaba a cantar o sea fíjate no era una exageración ay hermano pues que importa que hay una más con que glorifiquen no el hecho de estar al pendiente a ver a ver como se llama porque lo tengo que apuntar porque si no nuestros padres nos van a corregir ya me estaba obligando a poner atención te fijas para que servía el que nos pedían que apuntáramos y luego venía la doctrina nos enseñan nuestros padres me tienes que traer apuntados todos los textos que del hermano que va a llevar la doctrina y cada texto que de el hermano de un razonamiento aunque sea sencillito en tu comprensión vas a poner de que que fue lo que explicó de ese texto así es que querían que realmente nada más estuviéramos escribiendo en la iglesia que querían nuestros padres que estuviéramos que cosa por eso digo ay hermano que exagerados si también para nosotros de niños era muy exagerado pero que hermosa enseñanza de nuestros padres Dios les pague por tener esa exageración que hoy ha hecho que muchos de aquellos jóvenes hoy estemos en la obra del Señor la gran mayoría en la iglesia del Señor si si tuve amigos que hoy ya no están en la iglesia aquellos que decían no yo no voy y se iban y se salían de la consagración aquella fe aquella identidad no se pudo desarrollar en su corazón y vuelvo otra vez a recalcar la identidad hermanos que tenemos que llevar debe de ser hermanos a través de las obras que la enseñanza que el conocimiento que la palabra de Dios nos viene a nosotros a mostrar cual era la vida de nuestro Señor Jesucristo por eso hermanos dije decía perdón hace un momento la identidad es como las raíces del cristiano no solamente es ver que el árbol crece no es también alimentar el agua que tú riegas en el árbol no se la avientas a las hojas no se la avientas al troco donde depositas esa agua de aquella rama de aquel árbol la depositas en la tierra donde está sembrado porque sabes que allí está la raíz y que la raíz y que la raíz es la que que cosa está absorbiendo aquella agua que convierte posteriormente en sabia y luego la sube por su tronco para alimentar hasta la punta de la última ramita porque si nada más riega lo de arriba hermanos ese árbol se va a secar los que son jardineros o trabajan en la jardinería sabrán que una recomendación que te dan es que no rieguen las flores cuando ya está el sol dándoles porque lo que vas a hacer es quemarlas si cuando se riega hermanos antes de que salga que cosa para que hermanos verdad cuando salga el sol que es el alimento también de la flor aquella agua hermanos verdad no la venga a quemar en conjunto con el sol sino que salga hermosa e igual donde va el agua en la flor o en la maceta en la maceta donde está la tierra donde está sembrada que cosa la raíz que le da fuerza que le da vida que le da alimento aquella rama aquella flor a aquel árbol así es que como debe de ser entonces nuestra identidad así como aquellos árboles deposita su agua deposita el conocimiento en su conciencia en su mente y no más que no vaya a la iglesia y me voy a quitar el fajo y le voy a dar de fagazos para que se le quite no así tu hijo no va a aprender va a aprender a ser rebelde va a aprender a ser desobediente va a aprender a recibir golpes mejor allá vengase hijo esta oración vámonos ay papá y tú también vas a ir si porque cuando mi papá me mandaba yo me escapaba pero cuando mi papá me llevaba pues como como me escapaba si ahí estaba a un ladito sentadito de él verdad que bonito que bonito hermanos es cuando el ejemplo es el primer paso para instruir que cosa para instruir a nuestros hijos si el Espíritu de Dios en Hebreos capítulo 11 versículo 23 mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió como tiene que ser hermanos nuestra profesión de esta esperanza que tenemos firme y sin que cosa y sin fluctuar existen pueblos hermanos que a pesar de los años de las distancias mantienen hermanos firme su identidad y aunque sufran procuran hermanos no olvidar aquello que les identifica hay pueblos por ejemplo como son los orientales los hombres que vienen de China los musulmanes los mismos judíos los hindús que aun en su vestimenta hermanos aunque llegan a otras naciones extranjeras ellos las portan porque se sienten que cosa aunque viven en la otra nación hermanos se sienten orgullosos de sus raíces de donde provienen y a veces vemos las vestimentas y este hombre ya por ahí nos dicen es un árabe porque su vestimenta porque su sus adornos que usan oye y este hombre porque trae esos vestidos tan coloridos es su vestimenta que usan allá en la India y ellos se sienten como hermanos orgullosos de portarlos si ellos en lo humano nos están dando este testimonio como deberíamos ser nosotros que en lo espiritual hemos sido abarcados en esta gracia de acuerdo hermanos al leccionario identidad significa un conjunto de rasgos que distinguen a una persona esto es lo que significa hermanos identidad esos rasgos pueden ser el color de piel pueden ser el idioma o pueden ser hermanos algún color de ojos o algún color de pelo hermanos esto significa identidad pero yo hablo hermanos más allá de esa de esas definiciones para el cristiano de la iglesia del señor para el cristiano los miembros que son luz del mundo miembros de la iglesia del dios vivo la identidad no solo son un conjunto de rasgos sino que es una forma de vida que es nuestra identidad hermanos más que parecernos en lo físico dijo hermanos el apóstol el Pablo perdón el apóstol Juan y si a Cristo conocimos en lo humano ahora ya que cosa ya no le conocemos más así así es que soy cristiano porque tengo el pelo de Cristo y hay como los hombres lo pintan o se lo imaginan digo se lo imaginan porque es mentira en aquella época no había ni cámaras de fotografiar ni hermanos hombres que plasmaron hermanos el rostro del señor mucho menos aquella manto donde dice que quedó plasmado el rostro del señor que si así hubiera sido aquel manto aquel rostro que quedó plasmado en aquel manto es muy diferente al rostro que ponen ellos de los cristos en sus templos por eso dije ni aun en eso porque aun ese rostro es completamente hermanos diferente pues yo me dejo crecer el pelo como Cristo porque ahí está la cruz colgado el señor lo tenía largo no nos dice el espíritu de Dios si a Cristo lo conocimos en lo humano ya no es así pero si hay rasgos pero si hay algo que nos identifica con el pero si hay algo que nos une y que nos mantiene unidos a el y que nos hace mostrarnos como de Cristo esto es cuando seguimos su ejemplo cuando seguimos su vida cuando seguimos su conducta cuando ya no buscamos parecernos físicamente sino que a través de que cosa de nuestras obras vamos dando hermanos ese testimonio por eso dije la identidad para el cristiano va más allá de un simple conjunto de rasgos es una forma es una forma de vida nació aquel hombre llamado Sansón y hermanos al ser un hombre que estaba destinado para el servicio de Dios para hermanos en defensa de su pueblo aún sus padres consultan a Dios hermanos y le dicen allá en jueces capítulo 13 desde el 2 en adelante no lo voy a leer porque el tiempo se nos fue ya hermanos pero los padres Sansón hermanos cuando llega el Espíritu de Dios a decirles que aquel niño sería dedicado al servicio de Dios en defensa de su pueblo ellos mismos hermanos dice como debe de ser la manera de vivir del niño sabían que al ser elegido por Dios no podía ser un niño común no podía vivir como los demás niños al ser destinado por Dios para un propósito sus padres se preocupan como como tenemos que educarlo como tenemos que enseñarle como debe de ser la manera de vivir del niño y que debemos hacer con él ellos le preguntaban hermanos aquel aquel ángel que les venía a dar testimonio que nacería aquel niño oye hermanos es hermano Nazón el que te está diciendo como debe de ser nuestra vida como debemos de educar a nuestros hijos y no solamente me refiero a educación verbal vuelvo a recalcarlo así como Cristo nos dio ejemplo de vida así como tu hermano Nazón trabaja y dicen los hermanos hermano no no trabaje tanto descanse no puedo a mi Dios me mandó hacer ejemplo de esta iglesia mi vida está entregada al servicio de la iglesia así es que con todo ese derecho como lo dijo el apóstol Pablo también lo dice su hermano sed limitadores de mi como yo que cosa como yo lo soy de Cristo ahora entendemos lo que estábamos cantando hace un instante yo soy de Cristo y Cristo que cosa porque tenemos los mismos ojos porque tenemos el mismo pelo porque tenemos la misma estatura no porque hay un testimonio hay que cosa hay un testimonio hay un obrar hay un proceder hay una forma de vida es más hasta hay una forma de hablar que nos identifica como hijos de Dios como discípulos de Cristo aunque con aquel miedo y no lo digo hermanos porque juzgue su hermano al apóstol del Señor porque tenemos que entender que fue antes que el Espíritu de Dios viniera a ellos así es que aunque discípulos aunque apóstoles todavía no tenían el Espíritu de Dios que hermano les daba esa fuerza para soportar las cosas todavía eran hombres comunes y cuando fue identificado el apóstol Pedro hermanos allá cuando estaban al Señor hermanos acusándole y golpeándole y inventándole tantas cosas y empezaron ellos a buscar a los que andaban con el Señor y por ahí lo identifican a Él ¿por qué lo identificaron? ¿verdad? que es bonito no ya la tercera vez ¿verdad? no tú si eres de Él porque aún aún eso nos enseñó Cristo tenemos una forma de hablar muy diferente o hablamos igual que todos los evangélicos aún nuestro hablar nos identifica que somos diferentes a los demás mira que bonito hermanos estos son los rasgos que Cristo nos ha dejado tu hablar tu conducta tu obrar tu proceder tu forma de vida hoy la gente no pregunta ¿por qué no lo haces? hoy la gente ya te identifica ¿a poco eres de la luz del mundo? porque los de la luz del mundo no hacen esto y no hacen el otro y luego viene la pregunta ¿verdad? lo digo otra vez hermanos no como en forma de broma o de burla o de chiste ojalá y no se preste para eso pero su hermano iba con el varón de Dios nuestro hermano Samuel en el aeropuerto de los ángeles y encontramos a dos jóvenes de la iglesia que se encontraron en los pasillos uno de ellos venía con amistades que no eran de la iglesia y el hermano que venía hermanos que se encontraron uno de ellos le da el ósculo a su compañero ay fulanito ¿cómo estás? y le dan el ósculo santo por los amigos gentiles que venían con el otro joven se quedaron pues extrañados estoy hablando hace muchos años su hermano todavía estaba muy joven y aquel muchacho le respondió y le dijo son ondas entre nosotros no lo digo como chiste hermanos estoy diciendo que el varón de Dios inmediatamente sintió aquella tristeza que hoy su hermano Nason también está experimentando con aquellos que se avergüenzan de ser de Cristo mira que tristeza mientras que su hermano está con orgullo manifestando aquel saludo cristiano que fue enseñado por un apóstol de Jesucristo en este caso nuestro hermano Aarón y que con orgullo él lo saluda y le da el ósculo la paz de Dios que vive en él el otro se avergüenza y en vez de decirle a su compañero es que este es el saludo cristiano establecido por Dios establecido por Cristo a través de sus apóstoles aquel joven se avergüenza son cosas entre nosotros se quedó aquel hombre sin saber que sucedió a lo mejor después se desburró de él a lo mejor le hizo comentarios pero él no quiso dar razón de su fe te fijas que fácil hermano ya le habló a esa persona no hermano es que es mi patrón es mi trabajador aquí es una cosa muy diferente a lo que es la iglesia si es cierto pero a veces aquel aquella convivencia pasa de una convivencia laboral familiar escolar pasa una convivencia de amigos y tú debes de sentir amor por tu amigo una persona que tiene un amigo yo también tuve hermanos amigos gentiles y también sentía aprecio por ellos pero que orgullo era poderlos llevar hermanos verdad a la iglesia vengan y allá hermanos uno de ellos nos hizo caso hermano José Luis le decíamos como apodo el whisky que hoy persevera en la iglesia del Señor jovencitos estábamos en la escuela en primer año de secundaria y ya empezó el escuchar y le gustó y andábamos en la bolita de amigos ocho o diez muchachitos bien contentos porque estábamos convirtiendo a un compañero nuestro de la escuela que hasta el día de hoy persevera en la iglesia del Señor que bonito cuando no hay vergüenza cuando no te afrentas sino todo lo contrario cuando te muestras orgulloso de lo que eres de quien eres hermanos no eres hijo del hombre más rico de este mundo no eres hijo de un rey humano no eres hijo de un empresario eres hijo del Dios de dioses y Señor de señores no debes de sentir vergüenza todo lo contrario debe de haber un inmenso orgullo si hermanos un hermano cuando fueron las dominicales las visitas hermano invité a una compañera de mi escuela y cuando empezó a oír la doctrina una compañera amiga que el humano pues ahí andábamos en la escuela íbamos al recreo y estudiábamos nunca le quise hablar de la palabra de Dios pues yo no quería relacionar lo que era la escuela el estudio este con ella pero cuando fueron las visitas por ahí me la encontré y la invité cuando fue y escuchó lo primero que volteó a decirme fue un reclamo porque nunca me habías dicho que tú eras miembro de esta iglesia porque me habías ocultado esto tan hermoso esto tan bonito porque pasaron tantos años y no quisiste que yo formara parte ay hermano se me caía la cara de vergüenza según yo en aquel entonces no lo hice porque no quería revolver lo material con lo espiritual no hermanos no estamos revolviendo es lo que somos es nuestra identidad el médico llega al hospital con su mata blanca y como lo ves en la calle y como entra al restaurante y como llega a su casa siente orgullo aquel médico de portar su bata que lo identifica como un doctor porque dice él donde me vean me van a ver es un doctor igual el militar hermanos no solamente en el campo de batalla también en la ciudad aquel hombre lleva con orgullo su su uniforme porque la gente lo ve usted es un militar verdad así es señor yo sirvo la nación Dios lo bendiga mucha suerte porque sienten orgullo de lo que qué cosa de lo que son de lo que estudiaron de lo que representan tú no sientes orgullo de tu Dios que acaso tu Dios es muerto que al caso tu Dios está clavado las gentes entran y te preguntan dónde está tu Dios con cuánto orgullo les decimos nuestro Dios no está en esta pared ni en esta pintura nuestro Dios está en los cielos de veras sientes orgullo de ser hijo de Dios entonces da testimonio que tus obras que tus hechos que tu testimonio que tu vida digan soy un hijo de Dios yo soy de Cristo y Cristo y a través de mi testimonio yo lo voy a qué cosa yo lo voy a dar a conocer yo quiero entonces hermanos dejarte esta esta palabra que venga a edificar tu fe que venga hermanos a hacerte sentir más orgulloso joven señorita yo sé que te deslumbran todavía esas cosas del mundo hermano pero es que la carne se siente cómoda cuidado no dejes que esa corriente te lleve porque después va a ser muy difícil regresar y será muy triste que algún día llores y lamentes la bendición que vas a perder por no hacer caso a la palabra de nuestro Dios porque sábelo desde ahorita que ese tiempo no va a durar mucho quisiera decirte que durará lo que va a durar tu vida 70 años y en los más robustos 80 pero ni siquiera eso te va a durar porque las drogas porque el libertinaje porque el ritmo de vida que llevan esas personas les acortan aún más su vida así es que ni siquiera llegarás a la edad normal natural de un hombre sino que tu vida se verá muy reducida por el uso de esas cosas y lo más triste que pasarás una eternidad en un tormento eterno cuando tienes la posibilidad hermano pero la carne se alegra no te preocupes por tu carne algún día tú recibirás un cuerpo glorioso semejante al del Señor para que goces eternamente no 70 no 80 años pero hermano dicen que allá en el cielo hay puro espiritual va a ser muy aburrido si pero esta carne no va a entrar allá allá te está esperando un cuerpo acondicionado hecho a la perfección de Dios para que goces por toda la eternidad no te dejes engañar por este espejismo que Satanás te quiere poner para que caigas hermanos en las cosas que Satanás te está presentando sino todo lo contrario muéstrate fiel al Señor identifíjate con Cristo nuestro Maestro vive su vida imita a tu hermano Nazón imita a Cristo vive para dar testimonio de Cristo y verás que hermoso oh yo te lo digo a ti iglesia del Señor y habiendo dando testimonio de esta obra perfecta que hizo Dios no vives feliz no te da alegría ver como los almas vienen a la iglesia del Señor se bautizan esta es nuestra alegría esta es nuestra felicidad esta es nuestra identidad Dios nos ayuda hermanos a conservarla en todo momento y en todo tiempo para el bien de nuestras almas yo sé que la iglesia de Oregon y que la iglesia universal si oye mi palabra entiendo que esa palabra morará en sus corazones y sé que entiende mi lenguaje porque aunque no exista hermanos palabras y sonidos hay un lenguaje espiritual que nos identifica que más que las palabras humanas es la conducta y son los hechos tan hermosos hermanos que aún yo lo veo con los hermanos y lentes que aunque no escuchan mi voz que aunque no entiendan lo que estoy diciendo porque su oído no puede percibir el sonido pero ellos entienden hermanos el lenguaje espiritual y aún ellos viven una vida feliz allá estaba un hermano hermanos y el hermano tocaba musiquita unas flautitas allá en la calle pidiendo ayuda para él y me lo llevaron para que en un día que me daban de comer ahí estuviera él amenizando mi comida y tomaba aquel micrófono varón de Dios quiero decirle que antes mi vida no tenía sentido me enseñaron a tocar estos instrumentos de viento para que me dedicara a pasarme mis días todos los días de mi vida en la calle tocándolos para pedir limosna pero ahora que me han hablado de usted ni siquiera ocupo verlo directamente porque mis ojos no lo pueden contemplar pero ahora yo lo conozco a través de un testimonio de una palabra ahora mi vida ya no es aquella que no tenía sentido ahora mi vida tiene sentido y no solamente yo sino ahora también empiezo a dar testimonio y veo que a través de mí las almas se acercan al Señor iglesia del Señor estás con tu hermano Nazón te sientes realmente orgulloso de decir que crees en tu hermano Nazón yo también me siento orgulloso de ti y yo le quiero decir al mundo que con este pueblo he de cumplir lo que Dios me ha prometido si ves este pueblo grande yo lo he de multiplicar aún más si así lo haces hermanos de Oregon iglesia universal Dios te bendiga Dios te prospere y Dios te siga ayudando quieres que entonces